Ella no está buscando, no, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese voz Porque el cabrón le fue infiel, no, no, no Le rompió el corazón y no busca nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame, que no joda Para aplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que esta man pone más de moda Empecé a meterla al chino y estoy que quedo sola Las invitosas dicen que eso se lo hizo el siglo X Pero se camima queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el higüepu se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el higüepu se sienta peor Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese voz Porque el cabrón le fue en pie No, 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 no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' re ni le cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' re ni le cuenta No necesita ningún HP en el padre Que la pare Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex Now DJ ¿Oíste?